Ha sido construida con mentiras, es una sociedad que se construyó desde la mentira y no desde la verdad. Y ahí es que está la base de muchos de los problemas nacionales. Que construimos una sociedad a través del tiempo en base a la mentira. Y no hay nada más desgraciado para una sociedad que ser construida desde la mentira. Porque la mentira, como decía un pensador, no tiene fuerza intrínseca, no tiene fuerza, no tiene energía. La mentira es materia muerta. Por eso estoy tan decepcionado de Víctor Masalles. Porque uno supone que un hombre de Dios con la estatura espiritual de Masalles no es para hablar mentira. Y mucho más, si estratégicamente dije una mentira, entonces no vale el silencio. Entonces yo no puedo quedarme callado y decirle a mi comunidad, pido perdón porque tuve que hablar una mentira, tiene que haber una explicación. No es justo que la iglesia católica mantenga silencio en el caso de Masalles. No es justo eso. Y yo una vez más pido a la iglesia católica, que tanto respeto me merece, que le diga al pueblo dominicano qué ha pasado con Masalles. Alguien podrá decirme, pero venga acá, Michael, ¿y a qué se debe tu insistencia? Y la respuesta es muy simple. Uno, una sociedad que se construya sobre la mentira, es una sociedad que va camino al colapso. Y dos, y dos. ¿Quieres decirme algo? ¿Puedo darle un dato? Yo asisto a la iglesia San Vicente de Paul, todos los domingos. Ahí está el padre Pelagio. El padre Pelagio sacó un momentito el pasado domingo para explicar lo que, según él, está pasando con Víctor Masalles. Según él, el cardenal de Barcelona conoce a Víctor Masalles desde muy jóvenes, porque Masalles nació allá y se preparó allá, luego vino aquí, creo que dijo a los siete o nueve años. No, no, tres años, cuatro. Bueno, fue lo que le explicó. Un chiquitico vino. Fue lo que le explicó. Según él, el cardenal lo llamó personalmente y le pidió, le pidió que se traslade allá para asistirlo, para ayudarlo en una serie de cosas que quieren planificar. Eso fue desmentido. ¿Se quiere manejar eso? Eso fue lo que dijo el padre Pelagio en el San Vicente de Paul. Entonces, gracias, hermano. Pero eso fue desmentido. Ahora, ¿por qué me inter... Por el medio, los medios de comunicación del Vaticano. Del Vaticano. Eso está complicado. Eso está complicado. Y es por eso que yo quiero, en esta mañana, como parte de mi análisis de la mañana, pedirle a la iglesia católica dar un paso al frente. Porque sin una iglesia honorable, transparente, que nunca lo ha sido, por cierto, no podríamos seguir construyendo una sociedad tan difícil como esta sociedad del siglo XXI. Muy difícil. Y sin una iglesia creíble, es peor. Es peor, no. Es impensable. Yo le doy una... Yo le asigno a la iglesia, a las iglesias, tanto a la católica como a la protestante, una misión especial. Yo le asigno a la iglesia una misión súper especial, que es conducir la comunidad en el plano espiritual. O sea, sin un espíritu sano, no podemos, no podemos construir una sociedad mejor. Por lo tanto, vamos a dejar el juego de tapar las cosas. De... En esta coyuntura vamos a hablar del tema ideano, que está correcto, pero perfectamente bien. Ahora, súmame también el de Masalles al Episcopado Dominicano. Por favor, Episcopado Dominicano, den una explicación. Este pueblo se lo merece y lo pide. Y lo digo con seriedad, porque no podemos permitir que la institución más creíble, en el que uno deposita tanto, 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 no pueda uno creer en ella. Ese juego de la iglesia católica y de las iglesias, de tapar las cosas, ese juego tiene que terminar. Y se lo digo al pueblo dominicano. Aquí, por ejemplo, en la iglesia evangélica, para decir algo, yo conozco iglesias que han vendido patrimonio de la iglesia, escandaloso, corruptamente lo han vendido. Iglesia protestante, estoy diciendo. Y para que no se amen escándalos, lo ocultan. Una iglesia así no se merece ser representante de Cristo en la tierra. Yo necesito que este mensaje llegue, porque no es justo que venga la iglesia ahora y empiece a poner en agenda temas y no incluir el de Masaya. Yo le pido a la iglesia, con todo respeto, en esta mañana. Para desviar el corazón. Yo le pido con todo respeto, con mi alma, a que el episcopado dominicano ponga en agenda esa explicación. Lo exijo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es mi gran preocupación? Porque si hay algo que el sistema neoliberal ha logrado, es golpear el espíritu y la moral. Aquí hay un problema espiritual y moral en esta sociedad de hoy. Es por eso, es por esa situación y por el impacto de un modelo económico que ya es insostenible y por el impacto de un modelo político que ya es insostenible y por el impacto de problemas sociales que son insostenibles, que hoy aparece la información de que la salud mental se ha deteriorado significativamente. Juan es, porque es un fenómeno global, ¿verdad? El artista Juan es. Y quiero decirle al gobierno dominicano que en los medios de comunicación, cuando hacemos un ejercicio crítico, no específicamente estamos tumbando el gobierno. Vamos a ser serios, coño. ¿Vamos atacando el gobierno? No. Aquí se está analizando un problema. Y tenemos el absoluto derecho a analizarlo. Juan es en Colombia. Juan es el que dice que quiere un descanso porque se siente afectado en su salud mental. Jesús Adrián Romero, ¿lo conoces? Jesús Adrián Romero. Mexicano, artista cristiano. Correctísimo. Dice que va a abandonarla. Tiene que hacer una pausa hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Porque se siente afectado en su salud mental. Porque la mente es la parte del cuerpo que ha sido más impactada por este modelo. ¿Entendido? Este modelo que se fundamenta la mentira en el superconsumo irresponsable, en la falta de familia, en una economía trepidante que no hay manera de detener. Porque a ti no te van a aumentar el sueldo todos los días. Ni tampoco yo puedo pedir de esta empresa que me aumente el sueldo como necesito. Y los servicios aumentan. Y los servicios aumentan. Entonces, esa presión sobre la persona está destruyendo la salud mental también. Y si no tenemos una iglesia amiga, confiable, honorable, transparente, entonces, ¿qué va a hacer de la vida? Necesitamos una iglesia firme. Limpia. Transparente. Y le pido a la iglesia católica que deje el juego con este pueblo. Que le hable la verdad a su pueblo. Este es un pueblo cristiano. Este pueblo es cristiano. Quien habla es cristiano. Y sueña con una iglesia firme. Creíble. 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 Dice el informe que hay un mecanismo que se llama salud mental. Se llama Cuida tu salud mental. Es una plataforma de asistencia psicológica. Que ha recibido muchísimas llamadas. Déjame dar estos datos, Johnny, querido. De 4,400 llamadas, de 4,400 llamadas, 64% dicen que llaman porque se sienten muy tristes. Y tienen ansiedad. 50% tienen mucha ansiedad. 36% están angustiados. Por ciento. Todo eso es porcentual. Y 13%, de 11% a 13%, dicen el haber vivido pensamientos suicidas. 64% de tristes. O sea, es un modelo que ya está golpeando la salud mental. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Hay amigos que han ayudado a otros, Mauricio. Sí, sí, sí. ¿Qué quiero decir yo? Que la mentira, que la ambición, que la antipolítica, que la corrupción están enterrando la vida de los dominicanos. O sea, vamos a prestarle atención a este modelo. O sea, y a sus instituciones, a la iglesia, a la policía, a la UAS. Tu tema original es el obispo Masaya. No, no, mi tema es... No, no, espera. Tú comenzaste con un obispo. No, el obispo Masaya es un ejemplo. Yo quiero... Vamos a llamar a Víctor Masaya porque más nadie que él, que es... Él habla. Sí, lo coge. Julio lo llamó. Julio lo llamó. El otro día lo coge. Depende de que lo llame. Julio Martínez, por eso lo llamó. Él lo coge. Él es que va a desmentir esto porque él es... Él es... Que no es afectado porque él no es afectado. Ni él ha afectado a la iglesia. No le ha hecho daño a la iglesia. No le ha hecho daño ni nada a la iglesia. Tomó una decisión. Tomó una decisión que Michael entiende... Que debe ser socializada. Que se debe explicar. Hay cosas que... Eso es muy simple. Hay cosas que tú estás quizás obligado a aclarar y otras no. Son decisiones muy particulares. Pero lo que yo quiero decir es vamos a buscar a Víctor Masalle. Yo le voy a llamar a una persona que tiene su nombre. Muy bien. Lo vamos a llamar para que ya él diga... Después que él diga lo que él crea hay que creer lo contrario. No, no, no. Es el de la persona. Yo creo que es el de la persona. No, no, no. Perfecto. Yo lo que quiero en esta mañana... Déjame yo lo consigo. Yo lo que quiero en esta mañana es llamar la atención de la sociedad dominicana. Es el tema de la verdad. Es el tema. Es el tema. En el sentido de que nosotros necesitamos hacer una crítica sana, una crítica sincera, abierta, democrática sobre el tema de la verdad. El tema no es Víctor Masalle. No, no, no. Yo puse el ejemplo de Víctor Masalle porque es un asunto reciente. No me gustó cómo tú comenzaste. 7-27. Esta sociedad se fundó en la mentira. Tú tienes que demostrar eso. Tú no lo has demostrado. Tú has traído un argumento que para mí... No te voy a ofender, Michael. No, no, no. Que para mí ha sido superficial. Que para mí ha sido superficial. Que no hay a lo hondo. Porque ¿dónde está la mentira de la Fundación de la República? ¿Cuál es el elemento que tú puedes traer aquí para decir que este país se fundó sobre la mentira cuando el del hecho histórico es todo lo contrario? Perfecto. El juramento trinitario... Déjame contestarte. Espera, déjame terminar el argumento. El juramento de los trinitarios trinitarios... Todo ese fundamento... Pero ya tú me lo dijiste. Déjame contestarte. El 16 de enero de 1844, los trinitarios que elevaron su manifiesto en los pueblos del este, ellos no fueron los que gobernaron. Gobernó la parte opuesta. O sea, aquí Duarte... Duarte no fue el que gobernó aquí. Yo entiendo a Michael. Ni los trinitarios. Y cada cuatro años... Don, cada cuatro años... Por ejemplo, Antonio Guzmán, para poner un ejemplo, que fue un gobierno que arrancó bien. El término va dándose un tiro. Sociedad de mentira, mira. Banco Central dice... Voy, voy, voy. Banco Central dice que la economía crece, pero no es beneficioso eso para el pueblo. O sea, es una mentira. Una mentira. A eso que él se refiere. O sea, es a eso que yo me refiero. El Salvador de Blanco nos los vendieron como la gran figura la que iba a salvar el PRDismo. y mira cómo terminó. 7-29. En conclusión... Hay que ver los procesos. Bueno, pero... Tú has traído un tema que no amerita tres minutos. Está que ir hondo. Está bien, pero... Pero ¿por qué Jorge Blanco terminó así? Es la gran pregunta. Está bien, pero... ¿Y por qué el gobierno comienza bien y termina mal? ¿Por qué el pueblo terminó mal? Es un ejemplo. Esa es una ejecutoria. Eso no es un elemento fundamental de la República. No, pero... Son ejecutorias equivocadas. Pero el principio fundamental de este país fue nítido y transparente. Ah... Ah... Pero perdón... A la hora de llevarlo a cabo... Ahí ha habido problemas. Estoy de acuerdo contigo. Ah... Ha sido fundada... O sea, pensada desde la verdad. Ah... Ahora sí... Pensada desde la verdad. Pero ejecutada desde la verdad. Ahí ha habido problemas. Ahí... Porque la Iglesia Católica y ahí termino... Sí, sí... Nuestra Iglesia amada y respetada tiene que decirle a este país ya pasó el primer... el primer... elemento, ¿verdad? Se cometieron algunos errores comunicacionales. Ahora la Iglesia tiene que ponerse de pie y decirle, miren... Y aclararle al pueblo dominicano eso. Sí, señor. Porque sin una Iglesia sana no hay República Dominicana sana. 7.30... Entonces, en conclusión... Ah, inclusive. En conclusión, entonces... Pido a esta sociedad que recomencemos a valorar la verdad Amén. Como el elemento fundamental de la República. Totalmente. Esa es una petición que lo hago con todo mi corazón. Amén.